Compañeros, estamos ya aquí todos reunidos en la sala porque este fin de semana surgió una noticia que a todos nos dejó conmocionados. Un hombre de 33 años de edad fue sentenciado por un acuerdo de pena del delito de violación agravada y actos libidinosos a 17 años de cárcel luego de haber hecho tanto daño, no a uno, sino a dos menores de edad en la provincia de Colón. Un acto que se llevó desde el año 2015 al 2020 aproximadamente, 2015, 2016, 2017, 2018 y las violaba desde los 5 años de edad. Usted que es madre, padre de familia, abuela se entera de esta noticia y le deja completamente destrozado porque es el dolor de un menor, de un niño que le arrebata su inocencia y que le destruyes por completo. Esto tiene que tener repercusiones graves en su vida adulta pero ¿por qué simplemente 17 años cuando le arruinaste la vida a un infante? Toda la vida. Toda la vida. Porque esto va a creer secuelas de por vida. Así es. Suqui, bienvenida. Buenos días, buenos días, saludos a todos los aerolóveres y saludos a todos ustedes. La verdad que es una noticia muy lamentable, dolorosa, triste y estoy de acuerdo con lo que dice Eddie. Esa vida que se quebranta de esa manera la hallamos para toda la vida. Toda ese menor, esas menores, esas niñas lastimosamente difícilmente van a poder tener una vida normal. Además, hay que trabajar mucho y debemos de recordar que lastimosamente nuestro país no tiene como un programa a manera de política pública firme en materia de que los menores de edad puedan ser tratados cuando sufren estas clases de vejámenes. Ahora, Suqui, pero bueno, es que todavía el tema a mí me choca bastante como padre, me afecta muchísimo. Pero este hombre tiene 33 años, se le da 16, digamos que... Va a salir con 40 y pico años y puede salir y puede volver a cometer lo mismo. Y entendamos el escenario y siempre me gusta aclarar las cosas porque a veces dicen que soy como muy radical o muy dura, pero yo creo que estos tipos penales o este tipo de delitos marcan un precedente, tienen un impacto social muy grande en nuestro país. Panamá es signataria de convenios internacionales de los cuales pues tiene que hacerse eco y tiene que cumplir y somos signatarios de los derechos humanos. Partiendo de esa premisa, estos privados de libertad que tienen esta sentencia, la norma permite pues que ellos vayan a trabajar, ellos estudien, conmute pena y verdaderamente la pena líquida a cumplir no serán 16 años de cárcel. Ese es un derecho que le da, o sea, esa es una realidad y yo lo puedo decir aquí... Que le da la ley. Que le da la norma. A mí no me gusta, pero es la realidad que tenemos. Entonces, yo soy del criterio de que nosotros como país, hoy por hoy, tenemos que entrar a legislar y a reformar. Uno, en materia de penas. Y dos, ver la manera. ¿Cómo vamos a reestructurar o modificar la famosa figura de los acuerdos de pena? Bueno, tenemos los casos recientes de un violador que estuvo procesado, salió y vimos lo que sucedió. Así es. Este fin de semana, si no me traiciono la memoria, también vimos el caso de un hombre que abusa sexualmente nuevamente de un menor de edad y ya tenía una condena previa. Según tengo entendido en la noticia que estamos tratando en cuestión, esa persona una vez salga de prisión no va a tener acceso a parvularios, ni obviamente colegios, escuelas, ni nada de eso. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo lo va a identificar? ¿Cómo lo va a identificar? Es el proceso de restricción. ¿Cómo viene siendo para que no lo empleen? ¿Cómo lo identifica? Lo que pasa es que la norma o la ley que establece o que yo la aplaudo, yo estoy a favor de que la República de Panamá hoy por hoy tenga una ley que establezca el registro de agresores sexuales, eso es positivo. Lo que no es positivo, como la ciudadanía o como yo vecina que tengo hijos pequeños voy a saber que mi vecino fue condenado por abusador sexual. ¿Cómo protejo yo a mis hijos? ¿Por qué? Porque la norma establece quiénes son las personas que tienen acceso a esa información por un tema de derechos humanos. Y es aquí donde siempre hago la crítica. ¿Cómo estamos protegiendo los derechos humanos de las víctimas en este caso de la niñez? Yo, por ejemplo, tengo una hija y viene alguien a querer halagarme, que desconozco quién es, yo puedo ingresar a una computadora, ya tengo tres meses de relación con esa persona, ya tengo tres meses de relación, yo puedo buscar violadores en Panamá, taca, 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 para ver si me aparece la foto, porque ese es el problema. O sea, una persona como esa empieza, ¿sabes? Porque ni siquiera como vecino, sino que se meten a las casas, dicen que no han tenido un pasado. Tú no sabes quién tienes en tu hogar. Porque violan a sus propios hijos. Aquí pasó el caso de las chicas que violaron y que asesinaron, y era un vecino que llegaba, que se pintaba como buena persona. Por eso, ¿hasta cuándo? Y tenía antecedentes. Pero ¿por qué no podemos ingresar a una página y ver los rostros? Lo que dice Natalia, ¿quiénes tienen ese permiso de poder llegar a ese registro? Bueno, solamente directores de escuelas, es lo que establece la norma. ¿Cuántas violaciones han dado en escuela? O en casa, ¿me explico? Por eso lo digo, o sea, por eso lo digo, nosotros tenemos que robustecer. Exactamente. En materia de protección a la niñez, como país, nosotros no nos podemos jugar absolutamente nada. Y es donde no estamos enfocados. En el año 2022, de 10 denuncias de violaciones sexuales, 7 correspondían a menores de edad. 7 son cifras alarmantes y que pareciera que no estamos verdaderamente enfocados en lo que está pasando. Quiero preguntarte algo, Suki, y esto va más allá de las leyes, sé que tú manejas bien las leyes, pero estás tan adentrada en el tema que necesito preguntarte algo. ¿Cómo nace un violador de menores? ¿Eso es un patrón? ¿Él ha sido violado? ¿Eso es una práctica que viene por reacción a algo de algún pasado? ¿Eso es hereditario? ¿Cómo nace un violador de menores? Bueno, vamos a hacer clasificaciones, ¿verdad? Una cosa es, y esto es muy importante que lo tengamos claro, una cosa es la conducta de pedofilia, y otra muy diferente es la pederastía. La persona que es pedófila tiene esa inclinación, le apetece ese deseo sexual por un menor de edad, pero no llega nunca, exacto. No lo concreta. Exacto. El pederasta es ese depredador sexual que lo ejecuta, el objeto de su deseo y que llega a la acción sexual es el pederasta. ¿No? ¿Qué pasa? Pero entre el pedófilo y el pederasta hay una delgada línea. Sí, claro, totalmente, totalmente. La mayoría, y yo no soy muy fanática de decir esto, pero yo lo tengo que reconocer, la mayoría de las personas que son depredadores o agresores sexuales fueron personas que fueron violentadas en su niñez también y que no fueron tratadas. La mayoría. Por eso siempre me voy a que nosotros como país tenemos que empezar a desarrollar programas que ayuden a la niñez que ha sido violentada. Y les voy a decir algo, enfoquémonos en el escenario, creo que ya lo he dicho anteriormente, las próximas generaciones, la mayoría van a ser los adultos que hoy fueron abusados sexualmente y que no fueron tratados. Y que eso también puede llegar, y perdone nada más rapidito, a un niño o a un adulto 18, 19 años que agarra un arma y se va a un sitio a dispararle a todo el mundo. Claro. Tú buscas qué hay detrás y hubo abuso, hubo bullying, hubo abuso, hubo algo. Pero cuando buscamos así, por encima, en Google, violaciones en Panamá en 2023, te sale que capturan a 13 presuntos violadores de menores, entre ellos padres, padrastros, tíos y vecinos. Y todo eso se hace en tan solo 7 días, imagínense. ¿Qué entiende su entorno? Entre 6 a 14 años, 7 días. Lo que pasa es que aquí no estamos prestando atención. Aquí se nos está yendo como la chaveta, pero por semana, busquen. Por semana siempre, capturado por violación, capturado por violación. Ahora, una pregunta, obviamente capaz, no sé si existe una data como tal, pero ¿cuál es el índice de violadores que son personas que ya han estado procesados y que han salido? Que repiten. Que repiten. Nosotros no tenemos eso. No tienen ese acceso tampoco. O sea, ok, para poner este ejemplo, el sistema penitenciario de nuestro país, tal vez porque no tiene la capacidad, porque no se ha tenido la voluntad, lo desconozco, no tiene ni siquiera esa segmentación para tratar de ayudar, ayudar a la persona que ha sido condenada a que cuando se reintegra la sociedad no vuelva a cometer el mismo delito. No hay esa segmentación. Todos están detenidos, todos están dentro del mismo círculo y esa persona cumpliste, saliste y jamás fue tratada. Reitero, yo no soy del criterio, a mí no me gusta mucho hablar del que ha sido condenado por abusador. Yo siempre voy hacia la niñez, pero también esa es una realidad. Esa persona no es tratada. Tú que abordas la niñez, las mujeres y todo esto, justamente ayer yo estaba hablando con una persona y me dice, ok, hay defensoría del pueblo, más no hay una defensoría para los infantes, para que se manejen todos los asuntos, ok, hay instituciones, hay secretarías y todo esto, pero que se entre a cabalidad y a profundizar en darle toda esa terapia, y a todo ese tratamiento de poder sanarlos y de ver cómo se puede apaciguar luego de haber pasado por una situación como esta. Bueno, pero es que para eso hay instituciones que tienen que jugar su rol. Está la secretaría de la niñez, la CENIAF, y sin embargo nosotros vimos un lamentable y doloroso escenario que todos estuvimos en la calle. Yo fui una de las que estuve en la calle peleando y protestando por el desastre que vivieron los niños de los albergues y que siempre diré lo mismo. Uno, fue una causa, ha sido para mí la causa que como país jamás debimos olvidar y es una deuda que el Estado parameño tiene con la niñez y que tal vez jamás podrá saltar. Yo estoy viendo un periódico aquí en la localidad porque sigo buscando qué se encuentra dentro de Google cuando se habla de violaciones acá de niños y hay uno de los títulos que me causa impresión, presionan a diputados para que debatan leyes contra agresiones sexuales. ¿Por qué hay un sentir de que este tema a alguien no le importa? ¿Por qué si esto es algo que... ¿Por qué hay alguien que hace esto? ¿Por qué no le importa o no le conviene? ¿Por qué se da la impresión de que no hay una página, no hay vallas con las fotos, no hay como que una presión con esto cuando se sabe, que esto es un común denominador de que hay muchos padres, tíos, vecinos, primos, sobrinos en violaciones? ¿Por qué? Eso es una realidad para mí. Así como tienen las instituciones, tienen páginas, sus páginas de Instagram, ahora que está todo, porque hay una página que diga violadores y cada uno tenga una foto con su perfil y su nombre. Para que los identifiquen, para que se sepa. Que las personas puedan tocar y entrar y ver. Es que es el derecho. Eso. El derecho. Eso. Ojo, ojo, ojo. El derecho de el delincuencia. Los derechos humanos. Eso. Pero el derecho del niño. Por eso. Exacto. ¿Dónde está el derecho del niño? Por eso. La protección del menor. Pero, 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 Nati ha mencionado algo muy importante. Ok, somos signatarios, tenemos que respetar las garantías y los derechos de los privados de libertad. Ahora, perfecto, no hay problema, pero entremos a debatir. A mí, cuando yo dije en una declaración que yo creía en la castración química, me llamaron populista, extremista. Y yo dije, perfecto, no creen en eso. Bueno, debatamos otras cosas. Otra acción, pues. Vamos a buscar otra, otra, otra ejecución de políticas públicas para proteger a la niñez. Y nos cuenta, porque la castración química le costaría muchísimo al Estado. Claro, claro, pero a lo que yo iba es, señores, la niñez está en peligro. Está siendo vulnerada. ¿Y qué estamos haciendo? Mirando hacia un lado. Y estamos invisibilizando totalmente la problemática que tenemos. No es normal que nuestro país, cada 24 horas, una niña y un niño sea abusado. Y mensualmente, mientras no está pasando nada. Entonces, como tú dices, Jesús, que se hablan de los derechos humanos, de los violadores, pero ¿y esos niños qué? ¿Sus familias que no tienen derechos tampoco? Yo no entiendo por qué. Esto está extraño. No, o sea, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Por qué? O sea, yo estoy segura que todo el mundo, si se hace una encuesta, está de acuerdo o no, para que se ponga más fuerte, todo el mundo daría el ok. La ciudadanía solamente está esperando que se den las cosas. Y tú sabes, ahora que dijiste lo del título, Nati, ¿por qué? Dice la cuestión, presionan, porque hay que presionar algo que no debería ser una presión. Pero, ¿cuántas violaciones más se tienen que dar? Es que no entiendo. Porque debería, a ver, ¿cuándo una conducta o cuándo deberíamos entrar como país a normar o a regular sobre una conducta? Cuando es recurrente, es constante y tiene una afectación general hacia la sociedad. Y eso es lo que tenemos en estos momentos. Tenemos cifras graves de menores de edad. Entonces, yo creo de verdad que no estamos enfocados. Y es una pena, porque siempre soy del criterio que en un país donde la niñez no puede ser protegida, somos un país con un futuro incierto. Mira, Suki, yo te digo algo. Y este tema lo estamos abordando aquí nosotros cinco. Pero si se llega a abrir la línea telefónica, estoy seguro de que se dían llamadas. A mí me gustaría contar un breve testimonio. Un breve testimonio. Ustedes saben, bueno, yo tuve la dicha y la bendición de concursar en Héroes por Panamá. Y en Héroes por Panamá, la gente sabe, yo conté mi vivencia, lo que me pasó a mí a los 15 años. Y en mi caminar después de Héroes por Panamá, yo puedo decir, o sea, yo he sentido el abrazo de gente que no me conoce y me dice, la puedo abrazar. Porque usted está diciendo lo que yo no fui capaz de decir. O lo que yo no, o sea, yo me tengo que ir a una esquina a llorar como humana que soy. Entonces, ese es el silencio de muchas personas que lo han vivido y que lo viven y lo llevan por años. Y ante, ¿qué hago? Porque es que sencillamente yo no siento que la autoridad me respalda. Entonces, yo creo que de verdad no estamos haciendo las cosas bien. Sí, de hecho, hay proyectos de ley por parte de la ciudadanía, también por parte de la diputada Fátima Grazal. O sea, entre muchas cosas que tú puedes ver... Hay intentos, pero no se consolidan. Hay sociedades organizadas que han presentado iniciativa legislativa porque la ciudadanía tiene ese derecho, la participación legislativa. Nosotros hemos ido, hemos presentado iniciativas. Yo he sido siempre enfática en decir los acuerdos de pena deben ser excluidos de ese catálogo de métodos alternos de solución de conflicto cuando se trata de menores de edad que son abusados. Pero no se entra en el debate. Cuando una mamá, un papá o alguien de la familia se entera de que aquel niño o aquel niña ha sido abusada de alguna manera por alguien de su entorno. Yo sé que duele, yo sé que a veces no saben ni qué hacer y por simplemente temor y miedo no se atreven a hablar. Pero, ¿cómo es el proceso para la denuncia? Bueno, automáticamente, mamá, papá, porque recordemos algo, el tema de las violaciones sexuales en contra de menores de edad, por lo general, la mayoría se da dentro del entorno de familia. O sea, que las personas entre familiares y gente de confianza tienen que acusarse el uno al otro. Sí, pero, ok, ok, es fuerte, pero hacemos un alto, es fuerte, sí, pero yo tengo que proteger el niño. Claro, claro que sí. Entonces, ahí yo no puedo, yo no me puedo sentar a pensar. Hay prioridad, es el menor. Un momento, un momento, Suki, y esto que voy a decir es verdad. Lo sé. Porque hay algunas personas que, como se trata del hermano, del papá, del abuelo, o el marido, la cosa es, callan, callan. Sí, pero no se puede hacer tapadera. Sí, Rosetta, lo sé, pero eso pasa. En pasa, por eso lo dije. Yo vi un caso de denuncia. Un caso de que la abuela fue la que denunció, porque el marido de la señora, no el papá, el esposo nuevo, violaba a la niña. Y la mamá no quería decir nada, tuvo que la abuela hacer la denuncia. Bueno, yo tengo un caso de una mamá joven, en que, en ese proceso de la reglamentación de visita, las visitas que se le otorgaban al papá, hay un proceso ahorita mismo, porque se entiende que el papá supuestamente, y digo supuesto, porque tengo que hablar en derecho, supuestamente abusaba de la menor. En la reglamentación de visita, nosotros hacemos el procedimiento de la guarda crianza, la reglamentación, y resulta que, los días que la niña se quedaba con el papá, supuestamente el papá la abusaba. ¡Qué feo! Entonces, y en Panamá también hubo un caso de una mamá, que cuando sale a la luz, que la menor estaba siendo abusada, por el esposo de ella, la mamá estaba embarazada, y ella no denuncia a su esposo, que no era el papá de la niña, porque ella decía, ¿quién me va a dar los alimentos míos y de mis hijos? Y también entender que ya tú estás, ya tú estás como en el problema, porque darte cuenta en ese momento que tu hija o tu hijo fue violado por tu papá, que es el abuelo, y saber que tu padre lo tienes que meter preso, yo creo que ningún ser humano está preparado para sufrir el duelo y pasar el resto de su vida tratando a su hijo y sentirse culpable por haber metido preso. Entonces, ¿qué dicen? Está bien cuando los agarran, no lo voy a hacer más que esto que lo otro. Olvidan el dolor que ha pasado la persona violada y tratan como de calmar las aguas porque no es fácil, es entre familias. Sí, pero yo quiero aclarar algo y a mí también me ha tocado ser como intermediaria en algunos casos como el que tú acabas de mencionar, que son muy parecidos. Cuando un hijo o una hija sabe que, supongamos que un familiar la afectó, la violó, pero sabe que su mamá o su papá interpuso la denuncia y se enfrenta a un proceso, ese menor va a crecer, por lo menos mi papá y mi mamá me defendieron. Me defendieron. Pero es muy triste porque el reproche, producto de la afectación que tiene ese menor, que hoy en día es adulto, contra esos familiares que no lo defendieron, es 10 veces mayor. Vamos a recibir una llamada, pero eso pasa con ese, te callas porque es que no mantienes, tú te vas a quedar sin casa. Vamos a recibir una llamada porque esto es muy triste definitivamente. Decimos hello. Sí, muy buenos días. Buenos días, mi bella dama. Sí, mire, yo, es para opinar sobre el caso que se está diciendo, hablando. Adelante. Yo, en el mes de octubre, yo puse una denuncia, yo tengo una hija discapacitada. Descubrimos que ella estaba siendo acosada por teléfono, por un familiar, por un familiar, y yo puse la denuncia el día 31 de octubre. Ok. Y mire, yo le he estado dando seguimiento a este caso porque no me llaman, yo me acerco. Hace, la semana que pasada fui, y ellos me salen porque ella ya es mayor de edad. Yo llevé pruebas, llevé fotos, llevé audios. Hace cinco meses. Y yo llevé todas las pruebas que incluso ya ella fue y ella es discapacitada. Y entonces ellos me dicen a mí que como ya es mayor de edad, el caso puede ser cerrado. Ok. Entonces yo digo, ¿qué clase de ley estamos practicando? Porque yo pienso que los discapacitados tienen una prioridad. Ella puede hablar y todo, ¿no? O sea, ella se comunica. Ella habla y todo. Ella se expresa, ella dijo todo lo que le pasó, todo lo que la obligaba a hacer, por teléfono, tomarse fotos, enviárselas, la tenía amenazada. Y entonces... ¿Es cercana a la persona? ¿Cómo? Cercana, familiar. Sí, sí, cercana. Entonces a mí me dicen que el caso puede cerrar porque ya ella tiene, ella va a cumplir 15 años, pero ella tiene una discapacitada. Claro. ¿Qué podemos hacer? Ok, gracias por ser más. No, no, no. O sea, habría que ver verdaderamente más un poco, ¿no? Pero voy a hablar generalmente. Uno, los delitos sexuales en contra de menores de edad. Panamá tiene una ley que no prescriben. Antes prescribían, o sea, la prescripción es que el delito de la pena era 10 años, pasó 10 años, ya no puedes denunciar. Pero ahora cuando son menores de edad ya los delitos no prescriben. Uno, dos, el hecho de que ella tenga una condición especial hace, es un agravante para el tipo penal. Claro. Tres, el hecho de que ella cumplió 18 años durante ese proceso de la denuncia no es una causal para archivar una carpeta. Habría que ver, porque, porque es que no sé, o sea, hay que analizar un poquito más si la conducta penal es que, o era hostigamiento, o era acoso, o si hubo una violación per se en el término de la palabra, si es actos libidinosos, todo eso habría que analizarlo. Claro. Pero enfoquémonos en que nos encontráramos en un escenario donde una menor con discapacidad fue agredida sexualmente, esa carpeta no puede ser cerrada. Antes de recibir esta llamada, Suki, vamos a recibir la llamada, decimos hello. Hello, buenos días. Buenos días. Yo quería poner mi caso. Hace el año pasado para el mes de agosto, mi sobrina recibió múltiples solicitudes en redes sociales del que fue en aquella vez mi pareja, el papá de mi hija. ¿Y qué pasó? Ella entró en colacto, habló en la escuela y dice que él había violado de los cinco hasta los nueve años. ¿Usted no sabía? No sabíamos. Ajá, ok. Ella nunca había hablado hasta el año pasado cuando ella vio todas las solicitudes que esa persona le envió. Entonces, la escuela le manda a que interpusieran la denuncia, pero hasta el sol de hoy estamos en proceso esperando, esperando a que hagan algo, pues porque... ¿Cuánto tiempo llevan esperando? ¿Cuánto tiempo llevan esperando esta denuncia? La denuncia la pusieron desde el mes de septiembre, el primero de septiembre. Seis meses. Y todavía no han hecho nada, no lo han retenido, Ahora, una consulta, una consulta. Usted dijo que era su pareja, pero él no es el papá de ella. No, era mi pareja. Era su pareja. El papá de mi hija, entonces yo no sé todavía, estoy en proceso de llevar a mi hija a psicólogo, porque no sé si mi hija también fue abusada. Ok. O sea, es un proceso duro. La sobrina, ok. porque personas que uno no piensa en ninguna ocasión de que le vayan a causar daño a los niños, yo nada más les recomiendo a la gente tener cuidado, siempre hablar con sus hijos, preguntarles, es duro, es muy duro. Nosotros queremos mandarte un abrazo porque la gente que tiene un lindo corazón y que realmente quiere cuidar a los suyos, jamás pensaría a verse en esa situación y ¿sabes qué pasa? Cargan con la culpa toda su vida. Y son personas que no esperarían. Y también necesitan una ayuda porque cuando ven que su hijo está afectado de esa manera se le destruye el mundo también. Y son personas que no le vienen mal en otras personas. Pero ¿te diste cuenta de algo, chicos? Ya cometió el acto contra la chica. Está libre. Pero le está pidiendo solicitud en redes. Imagínate. Para seguir en contacto con él. Y esto fue hace seis meses y está como si nada por ahí. Pero miren, ¿cuándo explotó? Cuando ella quizás en su cabecita quizás borró, no lo veo más, ya se fue el agresor, pero cuando vuelve ya entra en colapso y recuerda todo lo que vivió y ahora en la escuela se dan cuenta de esto. Lo que pasa es que las connotaciones, bueno, y acá faltaría la parte psicológica para hablar, pero hasta donde lo conozco, hasta donde he podido evidenciarlo, la víctima por lo general hace, porque como es algo que le causa tanto dolor, hace un bloqueo de la mente, ¿verdad? Y se niega, entonces llega un momento ya, digo, de hecho, para poder tomar el testimonio de un menor de edad que ha sido abusado sexualmente, ese testimonio no lo podemos entrevistar ni yo como abogada creyente, ni el FIC, no, eso va a un procedimiento con especialistas para que ellos puedan decir y obtener la información de esa manera profesional. Precisamente de eso, Suki, la pregunta que hizo Rosetta hace un rato, de cómo es el proceso, o sea, qué es lo primero que debe de hacer la persona cuando se entera que su hijo, su sobrino ha sido o está siendo violada. Ok, lo primero es acudir a las instalaciones del Ministerio Público, eso, yo sé que como las dos personas que han llamado llevamos mucho tiempo, pero quiero que entiendan también un poquito el proceso y aquí yo no puedo responsabilizar al Ministerio Público, entendiendo de lo que establece la norma en materia del sistema penal acusatorio, cuando se tienen los suficientes elementos de convicción, la persona pone la denuncia e inicia ese proceso de investigación primaria o incipiente y las personas tienen que ir aportando o como le llamamos nosotros, alimentando la carpeta con esos diferentes elementos que van a ayudar a robustecer la investigación, igual lo tiene que hacer el Ministerio Público, activar todo ese engranaje de investigación para poder obtener la información, porque ¿qué pasa? Y ojo con esto, si yo como fiscal, que no lo soy, me voy a una audiencia de imputación, que es donde le voy a decir, Juliano de tal, usted está debidamente imputado, se le va a investigar, pero yo no tengo eso que establece el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal, suficientes, así lo dice la norma, suficientes elementos de convicción, el juez de garantía no puede, no puede, no es que no quiere, no puede dar por presentada una imputación. ¿Qué tiempo toma eso? Cada caso tiene su particularidad y es diferente, pero sí quiero ser enfática en esto, porque a mí me ha tocado, la mayor parte del tiempo, soy la abogada creyente, el Ministerio Público, cuando se trata de menores de edad, que pusieron esa denuncia y que son abusados sexualmente, ellos activan todo su aparato. Y las investigaciones son lo único que cuando hace falta algo, o sea, tienes una carpeta que no está verdaderamente robastecida. Tenemos otra llamada, HelloLover en línea. Le damos la bienvenida. Hello. Hello, buenos días. Hello. Buenos días. Buenos días. Yo no, personalmente no me tocó, pero sí estaba acompañando a una amiga que le pasó en septiembre el año pasado, ella se percata que su niña de 13 años ha sido abusada sexualmente por el transportista que la llevaba a la escuela. Entonces, ella de principio no quería entrar en razón de lo que estaba pasando, pero la hija más grande que ya es mayor de edad decía, algo está pasando, algo está pasando. Y la hija colocó una cámara en secreto en la casa. ¿Y qué pasa? que la hija graba y ve que la muchachita, o sea, parece que esto ya tenía que estar pasando hace rato, mantiene relaciones con él dentro de la casa. Ella interpone la querella ante el Ministerio Público porque ella es extranjera y ella me dice como amiga mía, no sé, si yo soy extranjera, yo no tengo derecho y como no vas a tener derecho y tu hija está siendo abusada porque es una niña. Esto empieza, cuando tiene 12 años culmina, ¿cuándo? ¿Cuándo cumple 14? ¡Guau! ¡Guau! Entonces, tú no puedes ser, no puedes ser que no tengas derechos. Ella interpone la denuncia, el proceso avanza obviamente porque hay unas pruebas, unos videos que prueban todo el abuso, se prueba al joven, se le da orden de alejamiento, el hombre se acerca al colegio a buscar a la muchacha, la retira, o sea, es una serie de las compañeritas están allí. Entonces, ellas, en su estado de nervio como mamá porque es una mamá joven, ella dice, ella dice, pero es que yo siento que no están haciendo nada por mí, por mi hija. Pero no está detenido. Él no lo han detenido. Él no lo detuvieron. ¿Y todavía permiten que él busque a la niña? No, ella no lo, ella no lo, sigue trabajando en el colegio. Él sigue trabajando transportando estudiantes de segundo ciclo. Entonces, ella lleva fotos donde demuestra que está el carro transportando niños, ella lleva las pruebas, ella lleva todo eso y cuando va a la audiencia de imputación este año y yo la acompaño porque yo soy una persona muy adulta y le digo, eso no está bien, lo que le dicen en la imputación, es bueno que, bueno, a él le imputaron un cargo pero que ella tiene que entender que si ellos logran comprobar que eso fue consensuado con la niña, ella puede recibir una disculpa por la niña. Pero sigue siendo mayor de edad. No, 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 no. ¿Cuántos años tiene la jovencita? No, no, no. ¿12, 13? ¿Cuánto? 14. Tenía 12 cuando empezó. ¿Dónde? Pero la escuela permite que este señor sea un trinco. A ver, Sufi, lo que tú estás escuchando. No, 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 lo que pasa es que, no sé, me causa estupor porque eso no es lo que pasa, o sea, tendría que ver. Uno, a ver, uno, la Gelólogra está diciendo que hay videos, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que dijo. Porque la hermana puso cámara porque no estaba de este año. Vamos, vamos. Es el transportista, correcto. Hay videos. Eso se aporta, se debió, o sea, se aporta en el proceso de investigación. Estamos hablando de un delito grave, un delito de violación sexual en contra de una menor de edad y Panamá, eso que había el consentimiento, eso no existe. La norma es clara, uno, dos. Estamos hablando de que él era el transportista, o sea, del busito. Persona de confianza. Quiere decir, quiere decir, quiere decir que él todavía tiene injerencia con otros menores de edad. Eso se le conoce en el procedimiento para establecer las medidas cautelares como riesgos. Esos son riesgos. Ante ese riesgo de que él le pueda hacer más daño a otros menores de edad, el juez de garantía ordena la detención provisional. ¿Y por qué? O sea, para mí, o sea, no sé. También, gracias por recordarme, eso se me olvidó. La constitución de la República de Panamá dice que el Estado panamio tiene la obligación de proteger en su vida bienes y honras a los nacionales y a los extranjeros que residan aquí. Así que el hecho de que sea extranjera o no... Y el tema es que sigue prestando el servicio a la escuela. ¿Cómo que se le ha llevado todas las pruebas a la escuela? ¿La escuela sigue permitiendo esto? Porque yo tuve un caso o estuve muy a punto de entrar en un caso en donde la escuela la mamá le puso la denuncia, era una chica también de 15 años, era una persona que contrataron para dar clase de educación física y nunca se percataron de que la persona verdaderamente tenía un antecedente. ¡Ojo! Y al momento de que se pone la denuncia y empiezan las investigaciones cuando la madre se acerca a la escuela, ¿qué le dice el directivo de la escuela? Nosotros recomendamos por favor que esto usted no lo haga público, en este caso él sí estaba detenido, nosotros no teníamos nada que ver con eso, ahí es donde voy. ¿Cuál es el ente que regula esa conducta por parte de las escuelas? Si esto es así, ¿cómo se justifica que la escuela no haya tomado las medidas inmediatas para proteger al resto de los demás niños? Claro, que los papás no saben de ese caso, porque pónganse con una niña de 12 años no lo va a hacer con ella. Me llama mucho la atención que no esté detenido. Entonces, ¿qué le han dado solamente alejamiento? Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo, las medidas cautelares son apelables, pero tú apelas en el acto de audiencia de solicitudes múltiples, que es la imputación, la legalización de la prensión, pero ahí tenía que haber apelado, no sé qué pudo haber pasado, se me hace muy raro. Quiero que refresques un poquito porque yo sé que en nuestro país lastimosamente existen relaciones consensuadas por los padres, por los padres de menores de edad con adultos, pero ahí dijiste algo bien importante, primero, ellas empiezan la investigación por la conducta de la niña, independientemente de que luego la niña pueda crear, porque no la amenaza, sino que, si la amenaza y la enreda y la envuelve, entonces ella cree que está haciendo algo malo, pero él la trata bien, pero este enredo que utilizan muchos violadores para poder atacar a sus víctimas y decir que no estoy haciendo nada malo, ellas se dan cuenta de que ella tiene una actitud así, su hermana mayor dice mi hermana no es así, algo le pasa, entonces ella pone cámaras en la casa, por eso ella pone la cámara en la casa, lo que pasa es que muchas veces hay padres que consienten el hecho de que su hijo menor de edad ande con un adulto, pero eso, lo que es decir que no se puede en Panamá, no, no, eso es un delito, habría que ver mucho más porque... un transportista pero la viola dentro de su casa, uno, 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 ojo con eso, uno, uno, porque tenía relaciones sexuales de acuerdo a lo que dice la Gelo Blomber, en la casa, entonces puede ser, puede ser, estamos especulando, que sea un poco de lo que tú acabas de comentar, había un consentimiento por parte de los papás, oído con esto, en la República de Panamá, es delito tener relaciones sexuales con una persona que es menor de edad, y quiero hacer esta acotación, ayer hubo un caso de un menor, un chico de 15 años, que le disparó a una mujer de 23 años, y lo que se decía en las redes sociales es que ellos eran pareja, señores, si el chico, si es varón, igual tiene 15 años, es violación, nos escribieron en este caso, a ver, si nos comunican un poco acerca, dejemos de pensar que porque es, ay, es el varón, es el no, si es menor de edad y la mujer es mayor de edad, es violación. tenemos otra llamada, que lo lo abren en línea, ahora damos continuidad a ese. la mamá de este caso que estamos hablando nos acaba de escribir y vamos a adelantar un poquito de lo que nos dijo más adelante, eso es bien interesante, lo digo porque hay niñas que quieren irse, ellas mismas saben y quieren irse con un mayor de edad y hay madres que dicen, bueno, ya ni modo porque han luchado contra que la niña, pero esto no se puede, una relación entre un mayor de edad con una menor no se puede, aunque la niña quiera hacerlo. Es que si son adolescentes, ¿qué significa la palabra adolescente? Adolece, la persona que tiene esa capacidad de raciocinio y de pensar y de decidir es el adulto, no el adolescente o el adolescente porque adolece ni física, ni biológica, ni mentalmente está preparado, eso es una realidad. ¿Y por qué dice ella que solamente le han dado una boleta de alejamiento? Es que está raro este caso, súper raro. Chicos, tenemos a una persona en línea, vamos a escuchar al Hello Lover y luego abordamos y continuamos con esto. Hello. Hola. Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Buen día. Llamo para contar el caso que tuvimos en nuestra familia. Yo tengo una nieta que fue perseguida por un señor que tenía un taxi y entrando a la barriada él la fue persiguiendo pero los vecinos, ella empezó a gritar y los vecinos se dieron cuenta que el hombre se había sacado sus partes y todo para mostrársela. Ella salió huyendo y él logró escapar pero le cogieron la placa del taxi. No lo encontraban, no lo encontraban. mi hija puso la denuncia, después yo me traje a mi nieta para mi casa. ¿Edad de su nieta? Perdón, señora. ¿Qué edad? ¿Edad de su nieta? Ella tenía como 13 años. ¿Se bajó de un bus? ¿De dónde venía ella? No, no, ella venía de la tienda. La tienda. Ah, que ella no estaba en el taxi. Ella estaba en la tienda pero parece que ya él le tenía pues el ojo puesto. La tenía chequeada. Sí, entonces yo me la traje para mi casa para más seguridad porque como la mamá trabajaba y eso, y la escuela le quedaba más cerquita, nosotros, cuando ella salió un día para parar la escuela, le aviso que era el que golpe de mediodía, nadie que tempranito ni nada y el hombre la estaba acechando y cuando ella vio el carro, ella saliendo y ella se cayó hasta en la zanja y entonces llamamos a la policía y toda la cosa no lo encontraban por ningún lado y a mi hija, a mi nieta le permitieron el celular porque no permitían celular en la escuela y entonces mi hija fue de nuevo a la policía y no lo encontraban. ¿Sabe lo que pasó? Mi hija se convirtió en un policía y ella dice este tipo lo tengo que encontrar, lo tengo que encontrar y lo tengo que encontrar y activó a todas sus amistades y un día lo llamó un amigo y le dijo ese tipo lo vi en el McDonald's de los pueblos y mi hija salió, salió y empezó a buscarlo. ¿Sabe dónde lo encontró? En Villalucre y entonces tuvo que ir con unos amigos y hablaron con el que estaba en la garita y le dieron lo que estaba lo que había pasado porque ella tenía una constancia de la denuncia y la dejaron entrar. El tipo estaba en su casa con un bebé en brazos de nueve meses en una mecedora con su esposa y ella llamó a la policía y al tipo se lo llevaron después entonces nos cayó la piedra de que tenían un abogado que quería pagarnos para que nos retiráramos la denuncia pero no logramos a él le metieron doce años porque no existía el sistema de ahora el tema es el sistema de ahora o yo y por eso gracias por su llamada ahora teniendo la placa en el carro y vimos cuál fue el operar de su hijo para poder capturar la vida con él a veces toca tomar por las propias manos y qué mal digo felicito lo felicito porque fue una historia de valentía pero no le compete pero exacta nosotros no podemos el estado para mí no le puede trasladar la responsabilidad de protección de las víctimas a los ciudadanos eso de verdad que no claro yo la entiendo perfectamente y se aplaude miren de verdad que y este es el día a día en la república de panamá en materia de abusos sexuales en contra de la niñez y lo que viven las adolescentes y los adolescentes a mí me gustaría hacerte una pregunta ya que estamos hablando de menores y que se ha ya mencionado redes sociales y es la actualidad al fin y al cabo ¿cómo uno puede operar o actuar luego de darse cuenta que en redes sociales tu hijo está siendo pues cautivado por algún depredador sexual bueno mira que eso es una modalidad de delitos nuevos que hay y yo he tenido conversaciones con una es una psicóloga que tiene una organización también que es especialista en educar a la adolescencia en materia de que se le conoce como grooming que es una persona que se hace pasar por un niño para poder acceder al menor de edad y todo lo demás entonces yo creo que nosotros ahí a nosotros como país nos falta un poquito más de legislación y verdaderamente fortalecer un poquito más ahí esta persona si es bastante experta en esto porque tiene sus connotaciones ¿no? con cuál es la mecánica qué es lo que le dicen cómo se les acerca y cómo son las penas en que asuntarse consolide Suki hay algo interesante la República de Panamá tiene el tipo penal que se le conoce como actos libidinosos y yo no me gusta cuando se dice ese término porque hablan de un mero tocamiento y entendamos algo cuando tú tocas a un menor de edad en su intimidad eso tiene o hasta una persona adulta tiene igual la misma repercusión psicológica y mental eso que hablábamos en el caso hace un momento de las escuelas yo soy una luchadora constante en decir que a las escuelas hay que entrar nosotros tenemos proyectos que estamos desarrollando gracias a Dios hicimos el enlace ya con las primeras escuelas para entrar a hablarle a los adolescentes y a las adolescentes y a los niños ¿por qué? porque eso tú no lo ves todo el tiempo en las escuelas de cómo alertar a los niños para que si esto te está pasando no te quedes callado habla señales de alerta señales de alerta y de hecho hay niños que tienen mucha confianza con los profesores bueno el tema da para más definitivamente gracias a todos nuestros hello lovers que han tenido la valentía de levantar el teléfono y aportar para que otras familias estén alertas y tú no tengas miedo o sea Dios te va a acompañar y estoy segurísima que un buen abogado también te va a acompañar y que la ley va a estar de tu lado